Hola a todos y bienvenidos al episodio número 57 de Hoy Bajo el Handicap, el podcast de golf en español más escuchado en Apple Podcast en España. Estamos en los rankings de Spotify, estamos en los rankings de un montón de países de Latinoamérica, de verdad, somos uno de los podcasts más escuchados de golf en español, así que muchísimas gracias a todos. Para los que no me conozcáis todavía o estáis descubriendo este vídeo en YouTube o este podcast en cualquier plataforma de podcasting. Soy Antonio Solanz y soy el presentador de esto y tengo un canal de YouTube sobre golf que lleva mi nombre, Antonio Solanz Golf. Subo vídeos de golf todos los miércoles y todos los domingos y este podcast que sale todos los viernes. ¿Qué subo? Pues subo mi forma de ver el golf, invitados, retos, viajes, clases, entrenamientos, un poco de todo y en este podcast pues charlamos de todo eso, en ocasiones con invitados y otras veces yo solo como es el día de hoy que estoy yo solito en el estudio. Voy hasta arriba de cosas y este podcast lo estoy grabando dos horas antes de publicarlo, así que imaginaros. Bueno, pero, ostras, muchas cosas están pasando en el mundo del golf últimamente y voy a hablar hoy. Hoy voy a ser un poco el golf, el sector, cómo afrontar competiciones, cómo afrontar competiciones de equipo, los retos a los que se enfrentan los campos de golf hoy en día y de eso vamos a hablar. Así que vamos a empezar directamente. ¿Qué ha pasado? Ayer estuve en Teruel. ¿Sabéis que en Teruel hay un campo de golf? No lo conocía, no he estado nunca y ahora mismo está cerrado, pero lo van a abrir, lo van a reabrir otra vez después de pasar todo el verano, que creo que lo han pasado muy bien y con el campo muy bien y mucha gente jugando, pero sí, sí, hay un campo de golf en Teruel a 1.600 metros de altura y el campo, va, me ha encantado. De verdad, he visto desde fuera, he ido con la federación y, joder, muy chulo. A ver si lo abren pronto y puedo acercarme a jugar y a grabar vídeo porque creo que es muy chulo. Y porque hablo de los retos de un campo de golf y de llevar un campo de golf, pues que al final hay muchos campos en lugares remotos o sitios complicados que no son campos que vayan a tener una gran influencia de gente o un gran número, una gran masa social y esos campos pues muchas veces dependen de tener a una persona que se quiera encargar del campo y en muchas ocasiones, aunque le pagues a esa persona, no vas a encontrar a una persona que quiera hacerlo o que tenga los conocimientos para hacerlo y es justo lo que ocurre en este campo de Teruel, en Alcalá de la Selva. No sé, está guay, el campo se llama El Castillejo, pero bueno, el ayuntamiento va a tope con el campo, así que eso siempre es bueno. Al final, cuando tienes ayuntamientos detrás de campos de golf, pues siempre es más fácil que las cosas salgan bien, salgan adelante, porque el ayuntamiento tiene dinero y eso pues siempre está guay. No todos los ayuntamientos y este en concreto es un pueblo que tiene 400 habitantes, pero que llega a una población de 6.000 en temporada de esquí o en pistas de esquiar al lado o en verano. No sé, es curioso y cosas como estas, a lo mejor en vuestras zonas de España no se ven o del mundo, si me escucháis desde fuera, pero aquí en Aragón, Aragón es un lugar con muy poca población, la población está en Zaragoza y ha habido campos de golf que han cerrado y eso es una pena, entonces pues hay que luchar y apoyar a todos los campos para que eso no ocurra, porque cuando muere un campo de golf es que es tan triste, ¿verdad? Pero bueno, a veces ocurre y no queda más que aceptarlo. En fin, bueno, ¿qué más cosas tengo entre medias? Ostras, esta misma tarde me voy a la Copa Federación, que es un torneo por equipos, y aún encima soy el capitán, entonces ya os voy a ir diciendo cómo afrontar o cómo yo afronto un campeonato por equipos y cómo hacerlo como capitán. Es la primera vez que soy capitán, entonces pues ya lo iré viendo. Este torneo, la Copa Federación, es un campeonato que enfrenta a todos los clubes de golf, en concreto es un campeonato que organiza la Federación Aragonesa, entonces es un campeonato que enfrenta a todos los clubes de Aragón. Pero vamos, imaginaros, si eres de extremeño, pues un campeonato que enfrente equipos de todos los clubes de Aragón. Madrid, Cataluña, pues no sé si en otras comunidades se hace, en Aragón se hace, y es un torneo al que todo el mundo le tiene bastante aprecio, y que es divertido. Y normalmente, sobre todo en los clubes más grandes, clasificarse al torneo pues es todo un reto porque se hace mediante la orden de mérito, y pues eso al final es una recompensa a los jugadores que más y mejor han jugado a lo largo del año para representar al club. Y a todos nos gusta representar a nuestro club y nos gusta ganar. Ahora encima es una competición que cambia mucho de manos. Los Lagos, que es mi club, estuvo ganando dos o tres años seguidos, luego ganó el 5 y 3, luego la Peñaza vino y ganó, este año defiende título a la Peñaza, entonces a ver si conseguimos ganarlos. Y luego es verdad que los clubes más pequeños, que tienen menos jugadores en los que elegir, pues a veces es más complicado que hagan un buen resultado, pero aún así han estado a punto muchas veces y en el pasado han ganado torneos un montón. Aparte de que ahora el golf está de moda y los jugadores son buenos. Es un torneo que es muy exigente, se juega en modalidad medal play, es scratch medal play. Es un campeonato que se juega sin handicap, aunque somos todos jugadores amateurs, es un campeonato que se juega sin handicap, sin puntos y efectivamente es el equipo que hace menos golpes. Y no sé, el formato de juego es individual el primer día para hacer una clasificación y el segundo día es match play por parejas. Está guay. Y aquí ya hay varios retos porque estos torneos por equipos tienen varios retos y al final yo lo pienso y ahora que he sido el capitán, pues me he dado cuenta de lo complicado que puede ser. Porque claro, pienso en la Raider o en la Presidents que ha sido hace poco, los capitanes, lo primero tienen unos jugadores que les vienen asignados, que pueden estar jugando o no pueden estar jugando bien. Pueden querer participar o pueden pasar un poquito de participar. Esos jugadores te los vas a comer sí o sí y luego puedes elegir jugadores a dedo. En la Raider lo hacen, en la Presidents también, al final el capitán puede, tiene ahí un pequeño juego para elegir a sus jugadores. Y yo como capitán, pues me he visto en la decisión de, en los lagos hace muchos años, se le dio al capitán la opción de elegir a dos jugadores, uno de cada categoría, el torneo se hace por categorías, hay dos categorías, a un jugador de cada categoría elegido a dedo. Y al resto de jugadores por orden de mérito. Y hasta ahora, todos los capitanes han cogido al siguiente de la lista. El orden de mérito, la clasificación, la siguiente, ese es el que iba al equipo. Yo este año, pues no lo he hecho así, no lo he hecho así, porque llevamos dos años creo que sin ganar el torneo y yo quería, por lo menos, darnos la oportunidad de ganar. Y si me iba a los siguientes de la lista, pues la verdad es que eran handicaps muy altos y que encima sabía que no estaban jugando bien. Así que he hecho dos selecciones, dos selecciones a dedo, he dicho tú al equipo y tú al equipo. Y tengo la suerte de que me han dicho que sí, tengo la suerte de que son jugadorazos de golf y creo que van a jugar bien y que van a dar la sorpresa. Pero aún así ya es una presión más que tiene el capitán para el equipo. Y si mis selecciones no son buenas, que a lo mejor le he dicho que no a un jugador que por clasificación era el siguiente, que tendría que haber estado en el equipo. No sé, son cosas que tampoco me haya puesto, nunca las había hecho yo así y que ahora me han tocado hacerlas así. Bueno, nuevos retos y al final ser capitán es una responsabilidad más. Siguiente responsabilidad que he notado extra como ser capitán. Soy capitán jugador. Eso es una cosa que en la Rider y en la President puede ocurrir y que en esta competición puede ocurrir. En los últimos años hemos tenido capitanes no jugadores, pero también hemos tenido capitanes jugadores. Y yo, pues, me he clasificado en el equipo. Es la segunda vez que puedo participar, segunda o tercera vez que puedo participar en la Copa Federación. Y nada, me hace mucha ilusión participar y pues el capitán que había sido en los últimos años ya no quería, dijo, yo creo que es el momento de que haya alguien nuevo y se me propuso a mí decir al club y pues ya lo he aceptado. Así que guay. Por lo demás, soy capitán jugador. Claro, qué mal puede quedar que el capitán jugador juegue mal. Hay una tarjeta de primera categoría, yo estoy en primera, que no se va, que no cuenta. Pues no puede ser mi tarjeta. Yo tengo que jugar bien por el equipo. También os digo que es una cosa que me preocupa poco porque siempre me ha gustado jugar por equipos. Siempre, siempre. Yo cuando juego al golf, yo solo un campeonato individual. Sí, quiero hacerlo bien, quiero jugar bien, pero yo sé que si lo hago mal, pues ya está. Hago mal, subiré a bajar mi handicap y a funcionar. Sin embargo, cuando juego por parejas o por equipos, acostumbro a jugar mejor de lo que juego solo. Y yo creo que eso se puede ver en que hasta este año que he quedado, que de segundo en primera categoría del campeonato de Aragón Miss Amater, que es individual, hasta este año nunca había recogido en mi vida un premio individual de Aragón solo los había recogido por parejas, que he sido campeón categoría de Handicap de hace dos o tres años y tercero el año pasado. Entonces, por parejas sí he conseguido recoger premios en campeonatos de Aragón e individual, no. Pues yo creo que esto tiene que ver. Y en torneos por equipos, el año pasado, me acuerdo, en la Copa Federación, un día de mierda, viento, frío, pues es uno de los días que mejor he jugado al golf y mi equipo pudo jugar tercero contra cuarto, en parte gracias a que fui casi el único que jugó, bueno, fui el único que jugó por debajo de su Handicap y fui el único que de verdad intentó remar. Pero, joder, ahora capitán, jugador, en campo ajeno, nos vamos a Margas Golf, a Huesca, campo complicadísimo y un campo que la gente teme. Bueno, la gente y yo también temo. Entonces, ya llega el punto de la motivación. Y estoy grabando esto y todavía no he hecho ningún discurso motivador al equipo. He hablado en persona a los que me he encontrado, he hablado con los suplentes que van a tener que jugar porque he tenido bajas, y he hablado con los que yo he elegido personalmente. Pero no he hablado con algunos miembros del equipo y, por lo menos en los últimos años, el capitán siempre ha hecho un pequeño discurso motivador para la gente. Y yo creo, claro, no sé si hacer un discurso motivador en plan, venga, va, podemos, o ser realista. Ser realista es decirles, mirad, si cogemos los Handicaps, si sumamos los Handicaps de todos los miembros del equipo, somos el tercer mejor equipo. No somos ni el primero ni el segundo. Por lo tanto, vamos a tener que jugar bien si queremos llegar a la final. Tenemos la mejor primera, creo que somos la mejor primera categoría de todos los equipos que se presentan. Pero la segunda categoría, que sabemos que es la decisiva, no es ni de cerca la mejor. Por lo tanto, jugadores de segunda, la presión va a estar en vosotros. No sé si decirles eso a los jugadores y que sepan qué es lo que hay, o intentar que no se presionen de esa forma. Claro, yo pienso como jugador y digo, yo prefiero saberlo. Pero también pienso que tengo algún Handicap 15-19 en el equipo, que a lo mejor se presionan en exceso y salen a jugar. No lo sé, yo prefiriría saberlo, pero todavía no sé si el equipo lo quiere saber o no lo quiere saber. Yo creo que somos todos mayores y que podemos saberlo. Y luego se juega, claro, y luego voy a hablar un poco de golf y a la gente, porque en la Copa Federación se juega Scratch Medal Play. Por lo tanto, el Handicap da igual. Y ese es el mensaje que le tengo que dar a mis jugadores. Jugadores, no penséis en que en este hoyo tendría punto, en que este hoyo es el Handicap 1. No, no. Pensad en hacer el menor. Número de golpes en cada hoyo. Sin importar si es fácil, si es complicado, pensar en la forma de minimizar el número de golpes. Y también las margas es un campo montañoso, con mucho desnivel, muy complicado, con mucho fuera de límites, mucho obstáculo de agua. Entonces es muy fácil perder una bola. Y esto es una cosa que nos puede pasar a cualquier jugador del equipo. Podemos irnos a un hoyo, pim, va, pinchar la bola en el ti, pamba, fuera de límites. Bueno, provisional. Sabes que está fuera, pero el juez dice provisional. Pegas otra y pim, va, exactamente la misma bola, fuera de límites. Y dices, no pasa nada, templanza, provisional, pam, la pinchas y la bola, en vez de irse a la derecha, es un cerrojazo a la izquierda que se va al obstáculo de agua. Eso es una cosa que nos va a poder pasar a cualquiera del equipo y es una cosa que tengo que decirles a todos que, calma, que la vuelta es muy larga y que hay dobles, triples y cuadruples bogies que van a ser muy buenos. Hay que, hasta el último pad, hasta el último triple bogie, hay que hacerlo y hay que meterlo. Porque la experiencia nos ha dicho que en esta competición, la cosa, el entrar a la final, es cuestión de dos, tres golpes. Entonces me fastidiaría mucho no entrar a la final por dos, tres golpes. Yo creo que ese es el mensaje que le voy a, voy a ser realista con las opciones de victoria. Voy a decir a la gente que es lo que hay. Tenemos una primera que es muy buena, pero en Margas eso no es garantía de nada. Tenemos una segunda que no es tan buena, pero tenemos jugadores en segunda que pueden hacerlo espectacular. Es que no sé si hacer repaso con los nombres de los jugadores, porque esto luego, luego lo vais, el problema de esto es que luego, es que lo voy a publicar y todavía, y voy a poder dar pistas, y voy a poder dar pistas a equipos, al equipo, a los equipos rivales. Entonces, no quiero dar pistas a los equipos rivales, sobre todo para el match play, pero voy a hacer un repaso de, voy a hacer un repaso sin nombres del equipo, ¿vale? Primera categoría. Hay ocho, dos y dos, cuatro, cinco, seis, seis, hay ocho jugadores por categoría, en total son dieciocho, son dieciséis más cuatro suplentes, veinte jugadores. En el grupo tendría que haber veinte personas, eso es. Primera categoría, pues tenemos a gente, les voy a decir los nombres, Víctor Pérez, Víctor Pérez Magallón, Íñigo Gurupegui, estos son auténticos titanes en el campo de golf. Yo sé, sé que van a jugar bien. Luego tenemos a dos handicaps súper bajos, que lo mismo se hacen, setenta golpes, que que se hacen ochenta y cinco, noventa golpes. Yo confío un montón en ellos, y creo que, encima están motivados, han estado entrenando, y creo que lo van a hacer muy bien. El final de la categoría está más flojo, bueno, más flojo, más flojo no es más flojo, pero ya estoy yo, por lo tanto más flojo, y tenemos, bueno, pero son jugadores que tenemos la capacidad de hacernos una vuelta muy buena de setenta y seis golpes, o también nos podemos hacer un noventa. Lo que no debería es irnos a un ciento, a un cien, a un noventa y siete, seis, cinco, no deberíamos irnos para allá. Y sin embargo, la segunda categoría es que me da un miedo, pero bueno. Yo confío, la verdad es que confío mucho en ellos. Cuando la primera vez que vi el equipo dije, uff, va a estar jodido ganar, pero cada vez pienso que estamos más cerca de la victoria. Y esto, pues el rollo de la motivación, no sé exactamente qué decirles a mi equipo. Pero bueno, algo les diré, y sobre todo los intentaré cuidar bien, que es lo importante. Pero sí, sí. Joder, torneos por equipos, me encantan los torneos por equipos. Igual por parejas. Es que el golf es un deporte social, que se juega de forma individual, pero cuando se juega en formato equipo, parejas, aunque luego lleves tu vuelta. Pero sabes que tu resultado ese que estás llevando solo no es tuyo, es de un equipo, es de un grupo de personas, y que lo que hagas tú va a afectar más o menos a esas personas. Por eso es tan bonito ver la Raider, ver la Presidents, que no he visto absolutamente nada. Pero son torneos que es divertido de ver, y que los que hemos tenido la suerte, en vuestros clubes, yo creo que, no sé si todos los campos tienen competiciones por equipos, pero por lo menos en los lagos tenemos un trofeo que es por equipos de socios, y es súper chulo, los equipos se uniforman, nos lo pasamos muy bien, y luego en invierno hay un scramble, no sé, hay cosas muy chulas que se juegan por equipos y que son muy divertidas, y que no sé si otros clubes tienen esta experiencia de jugar por equipos. Y si en vuestro club no hacen un campeonato por equipos, no sé a qué esperáis. Yo sé que a lo mejor a los clubes, a los campos, les da un poco de miedo, porque implica que la gente se organice, que haya equipos, grupos de WhatsApp, pero eso no tiene que dar miedo, al final la gente se organiza y es muy divertido. Es verdad que el equipo que no llega a la final es un día individual, se aburren un poco, pero los equipos que llegan a la final se lo pasan tan bien que vale la pena solo por eso. Y luego, que también está guay, joder, este año hemos hecho la mierda, pero el año que viene nos vamos a presentar y lo vamos a petar, y luego ves que ese mismo equipo el año que viene lo hace y lo revienta y lo hace súper bien, ves que ya un mes antes del torneo ves a la gente ya haciendo sus equipos, oye Antonio, ¿vas a jugar con estos o te puedes venir con nosotros? Que vamos a hacer un equipo muy bueno que vamos a ganar. Y ves ahí los fichajes de última hora, los cambios, las traiciones, el, joder, tú el año pasado jugaste con nosotros y ahora te has ido con ellos, ¿eh? ¿Cómo quieres ganar, eh perro? Pues eso es muy divertido y es una cosa que en el golf se ve poco, pero se ve y se podría ver, se podría ver incluso más. Pero bueno, ¿qué más cosas tengo? Bah, qué desastre. Qué desastre, la quedada de Madrid, ¿eh? A ver si me ha llegado un email. No me ha llegado nada. Entrada 1127, ah, sí, 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 sí. Ah, qué pena, me cago en la leche. En fin. Bueno, eh, mira, es que acabo de, acabo de ver, joder, qué pena, me cago en todo. Llevo, llevo, llevo una, he hecho, he hecho una, una mala leche la última semana, eh, porque, es que, que sinvergüenzas de verdad. Qué, qué, qué mal trabaja, qué mal trabaja mucha gente, pero bueno. Eh, quedada, ¿vale? Open de España en Madrid, y yo digo, pues, joder, Open de España en Madrid, sé que hay gente que va a ir de fuera, eh, voy a intentar hacer una quedada en Madrid para el Open de España. Y, eh, pues, digo, qué mejor sitio que el Centro Nacional, que es de la Federación Española de, de Golf, para hacer la quedada. Hablo con Marketing y Comunicación de la Federación Española, me dicen que hable con el gerente, pero que a priori no habría ningún problema, el gerente no me responde, le escribo, no me responde, pasan dos semanas, no me responde, le vuelvo a escribir, oye, claro, yo esto lo estaba haciendo con mes y medio de antelación, porque a mí las cosas me gusta hacerlas con un poquito, con un poquito de antelación para avisar a la gente con tiempo. Eh, oye, eh, me puedes, ¿qué quiero hacer esto? ¿Me puedo? Le escribo, pasan dos semanas, le vuelvo a escribir y le digo, oye, necesito organizarme de algo, ¿me puedes esto? Claro, eh, sigo sin respuesta, yo con un cabreo del copón, escribo, escribo a un conocido de Madrid, que sé que ha trabajado con el Centro Nacional, y me dice, Antonio, espera, que te paso el contacto de otra persona, entonces me pasa el contacto de otra persona, que, sí, me responde muy rápido, pero, vale, Antonio, he recibido, eh, lo, lo estudiamos, eh, a los dos días, le vuelvo a escribir, oye, necesito saber algo, me dice, me dice que no, que no puede ser, eh, qué pena, qué pena, y entonces escribo a, al club de Olivar de la Hinojosa, y me dicen, y me dicen, la verdad es que, en Olivar de la Hinojosa me han tratado muy bien, eh, y me dicen, que el Olivar, que lo tienen lleno, que, eh, de, de verdad, que en el Olivar es imposible este tipo de montaje, en concreto, eh, yo, permito, yo lo dudo, la verdad, pero bueno, eh, que si quiero lo puedo hacer en el Encin, que está guay, al final está guay, porque por lo menos me han dado una alternativa, me dicen, aquí no, pero si quieres hacerlo aquí, puedes hacerlo aquí, que tenemos dos campos, pero es que el Encin me pilla, pilla 40 minutos del Centro Nacional, es que está demasiado lejos, entonces, pues, pues, pues nada, pues nada, así que la quedada, joder, es que acabo, acabo de abrir este email, ay, qué pena, de verdad, era mi última, mi última opción, porque luego he pensado en Negralejo, he pensado Grimpado, que he pensado el Centro de la Federación Madrileña, pero, es que son pitch and pad, si para ir 60 personas en un pitch and pad, eh, no me, no me atrae, no me atrae nada, sobre todo porque en poco espacio va a ser más peligroso, si hay otros jugadores, eh, no sé, me voy a sentir más inseguro en un pitch and pad que en un campo grande, simplemente por eso, porque no sé cuántas personas vamos a estar, si sé que vamos a estar seis, pues bien, pero si vamos a estar 60 como en Zaragoza, pues se va a quedar, va a ser peligroso, sobre todo, no por la partida, sino porque haya otros jugadores cerca, así que me temo que va a haber quedadas sin salir a jugar el campo, una pena, nos iremos al Centro Nacional y daremos unas bolas, quedaré a comer con quien se quiera venir a comer, y ahí, y ahí se quedará, lo siento un montón, que lo sepáis, eh, gente de Madrid, pero, eh, no ha podido ser, no ha podido ser, a ver, podría haber sido, si nos vamos a 40 minutos de Madrid, pero yo creo que nadie quiere tener que irse eh, 40 minutos para venir a la quedada, que yo sé, yo sé que hay muchos que lo haríais, pero, pero tampoco quiero que sea eso, de verdad, y más, siendo el Open de España, que a lo mejor hay muchos de vosotros, ojalá, que el sábado por la mañana se vayan a ver el Open de España, se den un paseo por el campo, vean a los mejores swings que tenemos, que tenemos aquí en Europa, y que, y que después se vengan a la quedada, pues a esa gente, no quiero que tengan que salir del Centro Nacional, eh, del, del, del Club de Campo, hacerse 40 minutos para, para venir a la quedada, pues sobre todo porque hay gente que a lo mejor no quiere, yo lo quiero hacer fácil, entonces, pues, qué pena, pues grabaré vídeo diciendo que la quedada va a ser en Madrid, en el Centro Nacional, y que daremos unas bolas y tomaremos algo en la cafetería, qué pena, de verdad, y me jode un montón ir al Centro Nacional, pero yo creo que como campo de práctica es para, está cómodo, y para aparcar está cómodo, y eso, para ir en el coche está bien, pero me fastidia un montón. Que sepáis que he pensado hacer la de, la de, la de, el buscar un poco de, de pelea y, 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 y invitarnos, me refiero, llegar al Centro Nacional, oye, por favor, ¿me puedes dar la última hora que me puedas dar? Y decirle, eh, vale, sí, esta es la última hora que tenemos, vale, pues me la reservas entera, porfa, cóbramela, pam, la pago, y como en un principio es la última hora, tampoco debería salir nadie por detrás pues ahí ya decir, pues nos metemos 60 personas y a ver si en el centro nacional son capaces de decirle a 60 jugadores de golf que no, o lo mal que puede quedar eso y así me apuras, pues es que no podéis pues llamad a la policía, pues llamad a la policía a ver como desalojan las 60 personas que es que que pena que pena, de verdad, muy defraudado muy defraudado la gente de olivar al final puede entenderlo, puede entenderlo es una sociedad anónima hay que buscar un beneficio pero también creo que el que quiere algo, es que se puede hacer, se puede hacer si quieres lo haces y ya está luego a lo mejor me equivoco y de repente veo en el centro nacional que hay gente saliendo a jugar cuando quedan 15 minutos para que se haga de noche y van corriendo ahí a hacerse tres hoyos pues ojalá sea así pero es que es que sé que no va a ser así ay que pena como ha fastidiado chicos, de verdad como me ha fastidiado pero bueno cosas que cosas que pasan ya tendré ya tendré oportunidad de decirles en persona a los del centro nacional a los de la federación que parece mentira que no que no digan que sea este tipo de cosas una pena estoy muy defraudado que lo sepáis defraudado enfadado cabreado y desilusionado todo esto a la vez pero bueno esto no va a impedir que el sábado 8 de octubre a las 4 y media de la tarde aproximadamente os espere a todos en el centro nacional para conocernos dar unas bolas y si nos calentamos pues pedimos permiso para jugar el pitch and pad que no lo conozco a lo mejor alguno de vosotros lo conoce y ya está la liamos parda ahí en el centro nacional y ya está pero bueno 4 y media sábado 8 de octubre en el centro nacional de Madrid tendremos quedada y lo que me fastidia no os hacéis una idea me apetece un montón pero creo que podría se podría haber hecho mejor podría haber salido mejor vamos pero bueno pues nada Madrid será el sábado 8 de octubre y yo creo que Sevilla voy a empezar ya a hablar con los campos Sevilla será en noviembre noviembre sí porque octubre lo tengo muy ocupado noviembre Sevilla puede ser muy guay puede ser muy muy chulo muy bonito y Sevilla es una gran ciudad bueno qué pena de verdad es que me es que me hierve la sangre con estas cosas de verdad si si estuviera pidiendo no es que necesito que me cierres el campo un día entero pero es que no estoy pidiendo eso estoy pidiendo que me dejes seis esterillas estoy pidiendo que tengas un parking en el que la gente pueda aparcar al coche y estoy pidiendo que me des las últimas horas del día cuando la gente ya no tiene tiempo ni de jugar nueve hoyos que me des esas últimas horas del día para que las tienes muertas para promocionar el golf y de paso tu instalación y tu campo pero bueno es que a lo mejor tengo que ser así de franco con los campos no sé a lo mejor el problema es el email que he enviado pero el email cuando uno quiere quiere cuando uno no quiere no quiere es que es así es así de fácil en fin qué pena qué pena qué pena bueno por lo demás me voy a ir ahora mismo al club de golf que tengo que coger mi bolsa para irme a jugar la copa federación daré unas bolas espero que juegue nueve hoyos ya sabéis que yo muchas veces os digo que antes de jugar un torneo si estáis jugando poco pues el día de antes unas bolas y nueve hoyos para soltar el swing para soltar las piernas y que no te pille de repente el sopetón una vuelta de torneo de 18 hoyos después de llevar días sin dar bolas los nueve hoyitos el día de antes del torneo aunque no sea en el mismo campo yo creo que siempre ayuda y ayuda un montón y por eso igual que os lo digo a vosotros que yo lo recomiendo hacer que veáis que yo también yo los consejos yo siempre siempre sigo los consejos que doy menos con el 60 grados que últimamente la verdad es que lo estoy usando un poquito más y voy a grabar un vídeo sobre este tema porque yo también lo digo un poco porque yo sé que mucha gente el 60 grados es que me estoy adelantando el 60 grados es un palo que es muy complicado y que a la gente sobre todo a la gente que empieza le gusta muchísimo porque ven que levantan un poquito más la bola pero eso es una trampa porque en verdad no la están levantando más simplemente la están pegando con un palo más abierto sí, eso lo levanta más pero tienen que mejorar la calidad de impacto tienen que aprender a abrir y cerrar la cara del palo y los jugadores que empiezan que se compran el 60 grados pues están eliminando todo eso y ahora te digo yo que el 60 grados es un palo que puede estar en la bolsa y que se puede usar un montón porque yo últimamente lo estoy usando bastante bastante, bastante porque sobre todo en zonas de RAF alto cerca de green que tengo que hacer más swing para que la bola salga del RAF y asegurarme que no se vaya a ir muy larga ahí estoy usando mucho el 60 grados y bueno el campeonato de Aragón que quedé segundo en la primera categoría el Miss Amateur ese campeonato a lo mejor hice 6 o 7 chips con el 60 grados que se quedaron muy cerca del hoyo así que si hay un golpe y un palo al que le debo ese campeonato es al 60 así que manda narices yo iba jugando pensando si me estuvieran viendo mis seguidores jugando tanto 60 pero a veces ocurre pero lo importante es que yo en un momento concreto para una circunstancia concreta lo uso lo que no puede ser es que por sistema los jugadores que empiecen aprochen y jueguen con el 60 grados simplemente porque la bola sube un poco más así eso no es el motivo bueno para jugarlo y yo creo que cuando lo explico y lo digo todo el mundo lo entiende yo creo que generalmente la gente entiende que el por qué digo eso sobre el 60 grados que no lo recomiendo en absoluto lo recomiendo para gente que sepa para que lo quiere no para lo contrario en fin oye a todos muchísimas gracias por escuchar este podcast más personal con haberte un email que no me ha gustado a mitad pero cosas que pasan en fin oye muchas gracias por llegar hasta aquí muchas gracias por ver o escuchar este podcast este episodio 57 si no me falla la memoria y que nos vemos pasado mañana con un nuevo vídeo con Isma un crack hasta luego un fuerte abrazo chao chau 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 chau